Para mí es una alegría y una satisfacción. El mayor anhelo es verlos sonreír a ustedes, no tener palabras como hija, ver a cada uno de ustedes y sentir ese calor humano de cada uno de ustedes de padre. Hoy es este día especial que no se debe de dejar un día desapercibido, un día en el olvido. Hoy es un día de celebrarlos a ustedes papito. Yo sé que es mañana, pero hoy hemos hecho un pequeño agasado para ustedes de todo corazón con el apoyo de cada uno de las familias de Puerto López, con cada uno de nuestros amigos del sector, con cada una de mis compañeras que están aquí presentes. Es un granito de arena que hemos sembrado en ustedes, en ese corazón de cada uno. Y para mí me llena de regocijo, para mí me llena de alegría y de satisfacción, porque son quienes palpan, quienes han palpado en estos días. Ver esa alegría, esa sonrisa de ustedes, para mí me llena el alma y me llena el corazón, así como hija también. Sé que no tengo a mi padre presente, pero aquí está mi padre, el padre de mi esposo, que es como mi segundo padre. Es mi padre que lo respeto y le tengo mucho aprecio. Y a cada uno de ustedes, papitos, mañana tendrán un día especial junto con su familia, con sus hijos ustedes. Esa sonrisa que llevarán en la mesa, sirviéndose un bocado de... Es ustedes que están en una etapa que se merecen vivir, sonreír. Esos mejores años de su vida que hoy lo tienen. Esos mejores años de niños. Esos mejores años que ustedes están pasando hoy. Se merecen tenerlos y recordarlos siempre.